El diputado local Osvaldo Esquivel, excedil de Buenavista Tomatlán, informó que fue notificado que ya está libre el acceso a las empresas que estaban impedidas para abastecer de viveres y combustible a los habitantes de municipios de Tierra Caliente luego de que entraron a la zona de estacamientos de la Marina y del Ejército Mexicano. Dijo que desde esta mañana se regularizó el abasto de mercancías y de gasolina que estuvo parado y controlado durante varias semanas por los llamados grupos de autodefensa, principalmente en Buenavista Tomatlán y Cualcoma, en Michoacán. Según dijo, camiones pesados enviados por la federación están realizando este servicio. La dirigencia estatal del PRD demandó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong resultados inmediatos en la estrategia de seguridad que anunciará mañana en Michoacán para rescatar al estado de la inseguridad y de la violencia. Reclamó que a seis meses de iniciada la Administración Federal se acuerda de Michoacán solo porque vive en una situación de emergencia. El líder estatal Víctor Baez dijo que esperan soluciones con el relanzamiento de este nuevo plan de seguridad, porque es evidente que el anterior fracasó. Morelianos pidieron que ahora sí se ponga fin a la ola de inseguridad y violencia que se vive en la capital y en el interior del estado. Confiaron en que la estrategia de seguridad que pondrá en marcha el gobierno federal rescate al estado del control que tienen grupos criminales en diversas regiones del estado. Unos 30 habitantes de Qualcomm en Michoacán protestaron enérgicamente en Morelia por la inseguridad que se vive en ese municipio. Dijeron que cumplieron 30 días viviendo entre el miedo y la zozobra por la violencia que envuelve a esa región. Reclamaron que muchas familias no pueden volver a su municipio por temor a ser víctimas de la inseguridad. Denunciaron que el gobierno los ha dejado solos y a su suerte, por lo que la Asente los convocó a que emprendieran esta protesta. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Asente, se desmarcó de tener algún vínculo con grupos de habitantes de Qualcommán que reclaman seguridad y alto a la violencia en la zona. El líder magisterial, Juan José Ortega, respondió que la coordinadora no tiene nexos con algún de los grupos sociales de los municipios en conflicto. Ejemplificó que no puede inclinarse por nadie porque tiene maestros en cada una de las regiones que lo que quiere es trabajar en paz. La dirigencia de la Asente en Michoacán afirmó que a esta fecha han prosperado 13.000 amparos promovidos por la Coordinadora contra la Reforma Educativa. Informó que el paro educativo en el nivel básico, que mañana cumple un mes, continuará. Informó que este lunes no hay clases en el 75% de las 11.655 escuelas de básica. El líder sindical, Juan José Ortega, confirmó que el miércoles se reunirá con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para seguir negociando las plazas automáticas para los normalistas. Historiadores y cronistas de 12 municipios michoacanos se reunieron este lunes como parte de los preparativos de los festejos del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Estos narradores de la historia copian testimonios de hechos históricos que ocurrieron en la ruta que siguió Morelos en su lucha por la independencia y que permanecen en el anonimato. Entre esos municipios, sobresalen Apatzingán, Caracuaro, Nocupétaro, Charo, Indaparapeo y Tepalcatepec, entre otros. Se trata de documentar una crónica más completa del legado de Morelos.